Quintana Me están acribillando Ah, f*** se puede He marcado un enemigo Estaba salido, 25 restantes El enemigo ha ganado esa Lo veremos para terminar el trabajo Tienes ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 Enemigo de este río... ¡Battle Royale! El gas está acertando a vuestra posición. Sugiero que os pongáis en marcha. Preparaos para saltar. Zona marcada. Blancos en posición. A trabajar. ¡Battle Royale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me desplazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Soldado enemigo en camino! Liga de armamento aliada en camino. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. El gas se acerca. 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 El gas se acerca.